Bueno, no sé si se dice fondé o fondú. Mmm, fondú. Qué rica la fondú. ¿Habéis comido las fondús? Están buenísimas. Hace mucho que no hago una fondú. Tengo que hacer una fondú. No sé si nos podemos avergonzar de no haber leído algún género, pero en cualquier caso, bueno, yo creo que no porque he leído otras cosas, pero... Yo a todo ya lo llamo corto. Por debajo de las 800 páginas, todo es corto. Hoy os traigo toda la información para la lectura conjunta del mes de junio en el Club de Lectura de la Pecera. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la pecera. Hoy os traigo toda la información para la lectura conjunta en el mes de junio en el Club de Lectura de la Pecera. Durante el mes de junio solo va a haber una lectura conjunta y es que no vamos a realizar la iniciativa de Mujeres de Época, porque la biografía de Mayo, la de Emilia Pardo Bazón, es muy larga, va a durar hasta el 15 de junio. Pero nos sobrarían solo 15 días y para no leer un libro de manera muy atropellada. Así que la biografía de Mayo nos vale para los dos meses, para mayo y junio. Así que como ya dije en el vídeo de diciembre, en el que os informaba de todas las iniciativas que iba a hacer durante este año, que os voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo y abajo en la caja de información, para que paséis a verlo. Durante el junio vamos a tener la iniciativa del junio hispanoamericano. Voy a explicar un poco a grandes rasgos la diferencia entre el término hispanoamericano, latinoamericano e iberoamericano. A grandes rasgos el término hispanoamericano se atribuye a aquellos países de habla hispana que se encuentran en el continente americano. Por tanto quedan excluidos países como Brasil o España. Brasil porque no habla el español y España porque no está en el continente americano. Este concepto engloba a 19 países y alrededor de 400 millones de personas y los países serían Argentina, Bolivia, Chile, Colombia Costa Rica, Cuba, Ecuador El Salvador, Guatemala, Honduras, México Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú Puerto Rico, República Dominicana Uruguay y Venezuela. Iberoamérica según la Fondeu de BVA, bueno no sé si se dice Fondeu o Fondú mmm Fondú, que rica la Fondú, habéis comido las Fondús están buenísimas, hace mucho que no hago una Fondú, tengo que hacer una Fondú Para referirse exclusivamente a los países de lengua española es más propio usar el término específico Hispanoamérica pero si se incluye a Brasil que es un país de habla portuguesa el término correcto es Iberoamérica y se denomina Latinoamérica al conjunto de países americanos donde se hablan lenguas derivadas del latín, español, portugués o francés. Así que teniendo en cuenta lo que es Hispanoamericano, Latinoamericano y es Iberoamericano y como yo quiero incluir a Brasil el término correcto sería Iberoamericano. La literatura Iberoamericana se convirtió en el siglo XIX en una de las principales formas de difundir la identidad de estos países y algunos de estos escritores fueron los precursores y comenzaron a extender esta literatura como por ejemplo que he sacado una pequeña lista en Cuba, Alejo Carpentier, en Guatemala, Miguel Ángel, Asturias, en Argentina fue predominante José Luis Borges y Ernesto Sábato en México Juan Rulfo en Uruguay Juan Carlos Sonetti o en Venezuela por ejemplo Rómulo Gallegos después surgió el bull latinoamericano con el aumento de la actividad literaria entre los escritores latinoamericanos en los años 60 con novelas como por ejemplo Rayuela de Julio Cortázar La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes Este bull latinoamericano fue uno de los fenómenos que impulsaron la novela de realismo mágico y el término de realismo mágico fue utilizado por primera vez en 1925 por el crítico de arte alemán Frank Rowe El realismo mágico latinoamericano se define como la preocupación estilística y el interés en mostrar lo común, lo cotidiano como algo irreal, extraño expresando emociones no tratando de provocarlas Los géneros predominantes en la literatura iberoamericana son la novela por un lado destacan obras como por ejemplo Cien años de soledad de Gabriel García Márquez La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa Pedro Páramo de Juan Rulfo y además otro género muy muy importante en la literatura americana son los cuentos que destacan por ejemplo Chuck Moll de Carlos Fuentes Un día de estos también de Gabriel García Márquez La autopista del sur de Julio Cortaza o el Alep de José Luis Borges Hasta la fecha se han concedido el premio Nobel de literatura a los siguientes escritores latinoamericanos En 1945 a Gabriela Mistral que es de Chile fue la primera mujer en ganar un premio Nobel de literatura En 1967 a Miguel Ángel Asturias de Guatemala En 1971 a Neruda de Chile En 1982 a Gabriel García Márquez de Colombia En 1990 Octavio Paz de México y en 2010 a Mario Vargas Llosa de Perú Algunos de los principales escritores iberoamericanos a lo largo de la historia son Sor Juan Inés de la Cruz Rubén Darío Rómulo Gallegos Gabriela Mistral Alfonsina Storniz César Vallejo Vicente Huidobro José Luis Borges Alejo Carpentier Ernesto Sábato Octavio Paz Julio Cortaza Juan Rulfo José Donoso Gabriel García Márquez Carlos Fuentes Mario Vargas Llosa Mario Benedetti Eduardo Galeano Isabel Allende Hay muchísimos Muchísimos más Esta es solo una muestra de la gran cantidad de escritores que ha tenido Iberoamericano Con esta iniciativa del Junio Iberoamericano lo que quiero por un lado es leer un poquito más de esta literatura que tengo tan tan olvidada en torno al mea culpa he leído algo muy poco muy poco y quiero intentar poner remedio en la medida de lo posible y adentrarme un poquito más en estos autores que salvo los más conocidos aparte de no conocer autores no conozco sus obras y hay que ponerlo al remedio y el segundo motivo por el que realizaré el Junio Iberoamericano es para devolver un poquito o tener un un agradecimiento un mes exclusivo para todos estos países porque a mí la comunidad latinoamericana me ha dado tantísimo cariño y tantísimo apoyo durante estos casi cuatro años que llevo en Booktube que tenía que agradecérselo pues de alguna manera es una comunidad grandísima de lectores es una comunidad en la que me han hecho grandísimas recomendaciones muchas muestras de cariño muchas muestras de apoyo en momentos que han sido un poquito complicados en el canal y como agradecimiento por estar siempre siempre ahí yo solo quiero agradecer de esta manera dedicándoles un mes de su literatura en el Club de Lectura de la Pecera para participar en esta iniciativa solo tenéis que utilizar el hashtag Junio Iberoamericano con cualquier libro en cualquier red social que a través del hashtag os voy a localizar y así podemos compartir pero aún así os voy a dar una serie de listas de autores y obras ordenadas por orden alfabético de país para que podáis elegir si os interesan alguna de estas obras son muchas obras muchos países muchos autores así que si hay algún error bueno os pido de antemano disculpas y me lo dejáis en los comentarios pero bueno que tampoco es necesario que me crucifiquéis si he cometido algún error en algún país o en algún autor tengo una chuleta tremendamente grande porque si no es imposible de Argentina Samantha Slebling bueno empezamos bien tiene cuentos el núcleo del disturbio pájaros en la boca y siete casas vacías y la novela distancia de rescate que ha sido nominada Alman Booker Price en 2017 Mariana Enríquez que ahora está muy 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 de moda con las cosas que perdimos en el fuego Viviana Rivero La magia de la vida y Pedro Mayral con La uruguaya de Bolivia Marcelo Quiroga con Los deshabitados Liliana Colanzi ha publicado varios cuentos Vacaciones permanentes y Nuestro mundo muerto de Brasil Natalia Borges Polesso autora del libro Recortes para el álbum de fotografías en gente y Patricia Melo con Ladrón de cadáveres de Chile Roberto Bolaño Roberto Bolaño tiene obras muy interesantes yo he apuntado putas asesinas he apuntado este libro porque tengo un amigo que lo tengo de avanzadilla lo está leyendo y dependiendo de su opinión pues yo leeré este libro durante el junio iberoamericano o no ya veremos a ver qué me cuenta porque a mí Roberto Bolaño me impone muchísimo respeto más que un ruso y ya es decir Diamela Eltit con Mano de obra que es un libro que me han recomendado un seguidor del canal y es muy cortito tengo ganas de leerlo porque lo compara mucho con la dependienta así que bueno y Antonio Escármeta creo que lo he dicho bien con el cartero de Neruda de Colombia el autor que os traigo es Giuseppe Caputo que está especializado en estudios queer creo que se dice tampoco lo tengo muy claro y de género y su primera novela es Un mundo huérfano Antonio Abad Faciolince con Basura que este libro es muy interesante de hecho está en el biblio y he empezado a leer un par de capítulos ya porque hay una persona que está escribiendo una novela pero la tira al cubo de la basura y hay otra que la recoge porque él no lo considera importante pero para otra sí está interesante el libro y La casa de la belleza de Melba Escobar de Costa Rica Carlos Fuentes Suárez con la novela Coronel Lágrimas de Cuba Carlos Manuel Álvarez que es autor de libros de relatos La tarde de los sucesos definitivos y que además en 2015 recibió el premio iberoamericano de Crónica Nuevas Plumas de Ecuador Mauro Javier Cárdenas Los revolucionarios lo intentan de nuevo Mónica Ojeda que obtuvo el premio narrativa en 2014 con la novela La desfiguración Silva y el tercer premio nacional de poesía Desembarco en 2015 con el ciclo de las piedras y bueno las obras yo creo que más conocidas en España de Mónica Ojeda son las voladoras y nefando y son las que vamos yo las que más he visto recomendadas de esta autora Del Salvador Mario Bencastro con La masión del olvido aquí estaríamos incluyendo a España cualquier libro aunque bueno yo prefiero leer de Latinoamérica o de Inveramérica porque para leer a un libro español ya tenemos todo el año de Guatemala Alan Mills con su micronovela Síncopes y de Javier Abril Espinoza Un ángel atrapado en el huracán en México tenemos a Brenda Lozano Todo nada Cuaderno Ideal Fernanda Melchor con Temporada de Huracanes que además se ha leído muchísimo en España Guadalupe Nettel El matrimonio de los peces rojos o después del invierno y Valeria Luis Seiji Papeles falso Los niños perdidos Los ingrávidos La historia de mis dientes o Desierto sonoro De Nicaragua os traigo dos atores Rubén Darío con su obra azul o Yo con Dabeli La mujer habitada De Panamá Javier Estanciola con su primera novela Hombres enlodados que se aborda por primera vez en la literatura el tema de la identidad de género De Paraguay os traigo a Susana Gertopan con la trilogía Barrio Palestino El nombre prestado y El retorno de Eva De Perú os traigo a María José Caro con la novela Perro de ojos negros y Juan Manuel Robles con la novela Nuevos juguetes de la guerra fría De Portugal os traigo a José Saramago con ensayo sobre la cedera que es súper conocido La caverna Pessoa no podía faltar por favor El libro del desasosiego o José María Esa de Queiroz con el crimen del padre Amaro súper recomendable De Puerto Rico tenemos a Mayra Santos Febre con Nuestra Señora de la Noche y Sergio Gutiérrez Negrón con Palacio y dicen que los dormidos De la República Dominicana os traigo a Fran Baez con la novela Lo que trajo el mar y Junot Díaz con La maravillosa Vida breve de Óscar Guau que es la novela ganadora del Pulitzer en 2008 De Uruguay Valentín Trujillo con el libro de cuentos Jaula de costillas y Damián González Bertolino con un volumen de relatos que es el increíble Springer De Venezuela José Miguel Soto con La máscara de cuero ¿Qué voy a leer yo? Bueno pues en principio he elegido cuatro libros a lo mejor es un poco ambicioso no lo sé ya veremos a ver cómo se me da el mes de junio es mi intención de leerlos pero bueno ya veremos a ver el primero es el de mano de obra que ya os lo he citado anteriormente por recomendación de un seguidor del canal es un libro muy cortito y tengo muchas ganas de leerlo ya veremos a ver qué tal me va el segundo es el de putas asesinas de Bolaño este estoy pendiente de que lo termine mi amigo a ver qué me cuenta si me lo vende bien me adentro con Bolaño y si no pues no tampoco hay que sufrir innecesariamente otro libro que quiero leer es como agua para chocolate porque me encantó la peli de Laura Esquivel y ya veremos a ver si me da tiempo este lo voy a dejar para el final si me da tiempo lo leo o no y el libro que sí o sí voy a leer y del que voy a hacer una lectura conjunta es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro conocí este libro por un vídeo que hizo Irene en el que comparaba este libro que está publicado en 1963 y 100 años de soledad que está publicado en 1967 que quizás quizás puede que Gabriel García Márquez se inspirara en los recuerdos del porvenir de Elena Garro para escribir su libro su obra cumbre 100 años de soledad desde entonces lo tengo apuntadísimo me llamó muchísimo la atención y tengo que decir que no sé de qué trata no he leído el argumento que está por aquí no me interesa quiero ir a ciegas quiero que me descubra todo un mundo de una novela maravillosa que estoy segura que es genial y que sé que ha habido mucha gente que le ha encantado este libro he visto bueno casi he visto reseñas que andan ya por ahí circulando que no las he visto porque no quiero saber de qué trata el libro y bueno lo he elegido primero porque no conozco a la autora segundo porque es una autora mexicana que pertenece al junio iberoamericano tercero porque me encantó cuando leí 100 años de soledad allá por el siglo pasado y bueno si ese me encantó pues yo creo que este también me puede gustar así que nada voy a hacer una lectura conjunta de este libro y si os queréis apuntar os voy a dejar abajo el enlace al blog donde tenéis toda la información para el grupo de lectura y con el calendario de lectura es un libro cortísimo bueno yo a todo ya lo llamo corto por debajo de las 800 páginas todo es corto tiene 347 páginas y nada más esta es la lectura conjunta que voy a realizar antes de terminar el vídeo un pequeño apunte abajo en la caja de información con las páginas web de donde he sacado toda la información del vídeo y además una página web que trata de literatura latinoamericana súper interesante por si estáis interesados en esta literatura también que le echéis un vistazo porque tienen las últimas novedades publicadas y están siempre al día así que nada ya sabéis podéis echarle un vistazo si os apetece y esto ha sido todo espero que os haya gustado la iniciativa del junio iberoamericano y os animéis a participar ya sabéis que utilizando la etiqueta o hashtag junio iberoamericano viene en twitter o en instagram puedo ver que estáis leyendo y compartir incluso si subís algún vídeo con vuestras lecturas que vayáis haciendo a youtube pues también así le eché un vistazo y lo podemos compartir y nada más dejadme en los comentarios cualquier recomendación que queráis hacerme de libros latinoamericanos de literatura iberoamericana también incluida Portugal y Brasil ya sabéis me lo podéis dejar abajo o cualquier otra cosita duda queja o sugerencia que queráis hacerme me lo dejáis abajo en los comentarios que estoy encantada de leeros y de responderos y nos vemos la semana que viene chao 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 chao